Una pregunta para Ryan, rápidamente. ¿Cómo creyendo tú en el socialismo, cómo tú creyendo o apoyando a personas como Nicolás Maduro que dicen que hay un bloqueo económico, que apoyan y dan dinero para el foro de Sao Pablo, hoy tú que eres un estudiante común, tienes la posibilidad de llegar con una camioneta o de tener una chaqueta como la que tienes Norfec, que equivale más o menos a 10 platos de comida que hoy en la universidad no se dan? La pregunta creo que está fuera de lugar. Porque tú hiciste bullying a un ministro de asuntos universitarios dentro de la Universidad Central de Venezuela. Usted, compañero, le faltó el respeto. Uno dice ministra dentro de la Universidad Central de Venezuela acusándola y gritándola. Esto haciendo... Eso va a ser político como tú ahorita lo que indicaste. No es política, es falta de respeto lo que usted está haciendo. Tú ahorita criticaste la politización del evento de la apertura del comandante. Yo creo que tenemos que contestar porque la pregunta está fuera de lugar. Bueno, no quiere contestarla. Tiene la oportunidad de hacerle una pregunta a Jesús. Está fuera de lugar la pregunta. ¿Qué le quiere preguntar usted a Jesús? Pero vamos a ver una pregunta ya. Vamos a ver una pregunta que debata. No tiene nada que ver en un programa estudiantil universitario. Pero le puedes hacer la pregunta. Tienes el derecho de no responder. Tienes el derecho de no responder. Pero está fuera de lugar, compadre. Estamos hablando de un tema universitario. Estamos hablando de un tema reivindicativo. Es que tú eres un estudiante universitario y tienes una vida muy distinta. Pero tú a usted se lo hiciste. Se lo hiciste a Guarnier en un CV. Te pusiste a gritar. ¿Qué haces este estudiante? Un chamo que llegó con una Cherokee. Nosotros vamos a sacar eso al aire, porque estamos al aire. No, no estamos al aire. Y tú le faltas de respeto a una viceministra. Fue a un evento a politizar la apertura. Señores, yo tengo que retomar el curso del debate. Tiene que hacerle la pregunta, por favor, a la persona que tiene el podium del frente. Tiene el derecho de no contestar. ¿Puedes hacerle la pregunta? No, no puedo hacerle la pregunta. No quiero hacerle la pregunta. Yo creo que está fuera de lugar el compañero. Nosotros siempre intentamos promover el debate, intentamos promover el encuentro. Creo que la tónica del debate ha sido bastante buena porque se han respetado los criterios. Escúchame, no podemos sacar al aire la pregunta que él está haciendo. ¿Por qué? Lo que sale al aire no lo decide el invitado, lo decide el periodista y lo decide el canal.